Con mucho esfuerzo logramos abrir una nueva sede, también, por supuesto, también gracias a la parroca Cristo Obrero que nos aloja, para poder ayudar a los chicos de entre 5 y 12 años con problemas de aprendizaje. Cuando uno habla de problemas de aprendizaje, uno piensa en, ah, y sí, el chico que por ahí no sabe hacer bien la caligrafía o no sabe terminar de hacer bien las cuentas de matemática, pero la realidad es que el problema de aprendizaje te incluye todo. No es que nosotros hacemos apoyo escolar, nosotros hacemos tratamientos interdisciplinarios donde hay fonoaudiología, tenemos teatro como para que el nene pueda o sacar la inhibición que le genera todo esto, o el enojo, porque cuando vos no podés aprender te enojas o te pones para adentro y te pones triste. Tienen arte, arteterapia y psicología en el caso donde realmente necesite y no amerite. Y por supuesto psicomotricidad, no lo ve uno, lo vemos todos y lo charlamos entre todos. Tenemos tres sedes en los lugares donde nos pareció más complicada la población, que son Villa de Lina, en Frente de la Cava, en El Carrillo, y en Bajo Bulogne, Rivadavia y Jurín. Hay un proyecto conjunto, la idea de ir ahí afuera, que lo habrán visto, es poder terminar una construcción que hay para que podamos estar más cómodos nosotros y que se pueda hacer un proyecto conjunto, único, que todavía no existe, entre lo que es la Secretaría de Niñez y la Secretaría de Salud, y que así como se trabaja interdisciplinariamente con la psicopedagoga y la fonoaudióloga, si necesita ir al pediatra, esté el pediatra un día y también lo pueda ver. A eso es a lo que apostamos, que esperamos que el año que viene esté terminado. Pero bueno, es un gran esfuerzo que hace el municipio para tratar de que los nenes estén cada día mejor.